hola qué tal amigos de sector cómic bienvenidos a un nuevo episodio del podcast aquí estamos y otro adrián medina y carlos dorklow en este nuevo episodio un especial acerca de back to the future volver al futuro que en este 2020 pues desde que se anunció el 35 aniversario desde su estreno por ahí del mes de julio pues 35 años y ahora en esta ocasión fue el back to the future day simplemente por la cuestión de la fecha en la que hace cinco años un 21 de octubre del 2015 llegaban a la que sería su visión del futuro no es así mi buen adrián saludos a todos los escuchas de este bonito podcast sector cómic en equis un saludo a todos esos compañeros del sector cómic y en esta ocasión no no se pudieron integrar pero no queríamos pasar la oportunidad de aprovechar este pretexto mi querido dar todo que ya nos estamos viendo con los pretextos de las fechas ficticias pero yo creo que que está sabroso porque así aprovechamos hablar de los temas y ya cuando sea también ahora sí que el aniversario de release no este también podríamos hablar al respecto como ya bien lo dijiste bueno pues estamos celebrando el back to the future day que se si no mal recuerdo debió haberse institucionalizado en 2015 sin embargo bueno se toma este pretexto de celebrar el back to the future day por el por el por la fecha no a la que a la que viajan en la película realmente este ya no encontré el dato a pesar de que tratamos de buscarla y rápidamente cuando fue la primera vez que celebró yo sí me acuerdo en 2015 este ese o este algunas celebraciones y mucha gente creo hizo fiestas temáticas sobre todo paradójicamente con temática de los 50 a pesar de que bueno la fecha a la que llegaban era 2015 precisamente y en 2015 fue cuando se hizo esta celebración porque pues sale en la película y si parten de 1985 en la película y tanto tanto en la fecha de estreno de la misma no vamos a decir que que fue que fue coincidí ahí no sé era una película que se llevó a cabo en el año en el que fue es lanzada y pues las fiestas eran fiestas de bienvenida a martin mcfly porque pues iba a llegar en este caso del pasado no para él en su momento el futuro sí sí fue muy curioso no como mencionas y pues hace cinco años eran el 30 aniversario todavía hubo reunión con los actores de de la trilogía original y fue fue todo un evento mediático porque sí sí estuvo genial obviamente hizo falta uno que otro actor pero bueno ya muchos saben todas esas esos datos no de que hay detrás de de producción en el caso de crisping glover no que que tuvo ahí sus sus roces con la producción y nada más participó en la primera película ya en la segunda y tercera son dobles y pues sí fue muy muy curioso no el en el aspecto de de reestreno y ahorita que estábamos platicando fuera del aire lo de los los envases del refresco no que como fue un objeto que muchos esperaban o al menos fue sorpresivo verlo en en esta cadena de cines no te tocó verlos sino sí 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 fue y pues una una es de curiosidad cabe mencionar que bueno esta cadena es de cines este aprovechando pues es una es una muy buena un buen mismo y una buena forma de vender pero tenemos que recordar que la botella de perci pepsi perfect al igual que en su momento en los tenis de nike en donde estuvieron ediciones oficiales de edición limitada y esa botella me imagino que era de cristal obviamente y abajo de otras con otras características pues si es es muy cotizada y una cuestión de conexión por ser muy limitada y por ser nada únicamente en algún evento muy 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 este muy exclusivo seguramente de de universal la 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 casa productora de esta película que está que está la fecha sigue sigue vigente como como casa productora y amor ya con algunas alianzas no ya ves como como se manejan ahora así pero pues una muy buena opción sobre todo para para nosotros los fans mortales yo también me emocioné mucho y este a mí sí soy muy aprensivo en ese aspecto y oportunamente sí sí pude conseguirme una ya no me acuerdo ni dónde no sé si llegó acá a mi natal poza rica este rinconcito de veracruz en el que vivo y en el que estoy este actualmente desde el 15 de marzo del 2020 este no sé si la conseguí por acá pero me hice de una no me quise ver tan abrazado pero de haber podido de haber podido yo creo que si me hubiera comprado otras tres y hubiera 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 tirado el refresco porque la verdad este si lo disfruto o sea obviamente quien no quien no disfruto un refresquito frío aunque sea esta marca pepsi este pero pues un probete no si no se hubiera tirado y ahí está que vacía se venda ya sea no porque es un plástico transparente y creo que yo a la mía sí le quité el la el popote porque realmente nunca nunca la he usado y nunca la usaré para beber agua ni para llevar agua porque para mí es un objeto de colección y de añoranza de una de las franquicias ochenteras que guardo guardo más en este corazón friki y ya ahora de señor friki si es de esos este objetos no que que uno quiere preservar porque pues si tiene un significado especial no todo esto de la cultura pop ochentera y hablando precisamente de de los ochentas platicame cómo fue tu primer acercamiento con pues con la primera película y ya después vemos de la trilogía no fíjate que yo de la que más me acuerdo y estaba chavillo es de la dos amigo precisamente sobre todo esta parte de la en la dos cuando cuando regresan del futuro y descubren que las cosas han cambiado y en donde lo que se explica la la teoría no de la creación de los de la bifurcación en ese momento pues la bifurcación de la realidad que es como en un principio se maneja y que nos va a dar tema para rato eso es de lo que más me acuerdo yo realmente no me acuerdo en qué momento vi la uno tengo que serte sincero de las tres películas la que más me gusta es la dos la uno siento que obviamente es el parteaguas y es el que inicio todo pero a mí como chavo o sea cuando era chavo no ahorita cuando era chavo a mí no me llamaba la atención sobre todo esta trama porque creo que pues entiende la cuestión de la ciencia ficción y lo justifica muy bien pero si te fijas pues es una digamos que una comencia romántica con tintes de incesto no que al final de cuentas ya cuando no la risas de grande dices oye pues si estaba muy pesado eso como decía Marky McFly como le habrán traducido la 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 el decía muy heavy porque estaba heavy no pero no no me acuerdo no 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 sé si tú que eres más más este ducho para la cuestión de los doblajes porque luego nos va a ir discutiendo en los grupos de sector que si el doblaje tal que si el doblaje uno que si el doblaje dos y yo así de ok entonces ustedes le ponen la atención a el doblaje yo sé que es una profesión y obviamente para la cuestión de la animación sobre todo pues es es obviamente no es 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 muy loable pero yo cuando se trata de películas de películas de acción viva como que la verdad no le pongo mucha atención a que doblaje si lo entiendo y si sé que debe de haber varias versiones a lo largo de los años y sobre todo con estas obras tan 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 ya tan tan antiguas este pues por cuestiones de de business yo creo no este no me acuerdo como decía Marky McFly en español pero sí me pareció muy heavy que ese fue el tema al final de cuentas pues era una comedia de estas irreverentes por así decirlo pero lo que a mí me atrapó fue fue el rollo de la ciencia ficción y me gusta mucho más la dos este me acuerdo que inclusive estoy casi seguro que la fui a ver al cine y al final fue así de este algo que no que no esperaba y que yo no estaba acostumbrado a que te anunciaran que va a haber una tercera parte y aparte de que salía en la pantalla espera volver al futuro parte 3 y estás así y dices wey que pasó que está pasando que de pilón te pongan avances de la película y dices wow estos tipos son unos genios yo me acuerdo perfectamente de ese avance y te digo que que si ya los a esta edad ya los recuerdos se van modificando yo si me acuerdo que lo viene el cine y no es para mí la tercera la mejor película pero pues es una buena trilogía una buena trilogía que 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 se disfruta mucho en la cuestión de ciencia ficción y que ha permeado que ha permeado a la cultura popular y es una de las pocas franquicias que están vigentes bueno si hacemos un número ambos pues podemos podemos sacar varias cosas que han sacado secuelas y secuelas y juguetes y otros productos pero a mí es una de las de las que me ha enamorado lo que es los busters back to the future esas dos para mí son de chavito me volaron la cabeza pero sobre todo por una cuestión a mí este familiar que era una un tema familiar de de algo relax no no consumía cosas tan pesadas como después ya lo hice de grande ni siquiera star wars o sea a pesar de que a mí me gusta mucho star wars pero no soy tan tan fan como decir este quiero todo lo devolver el futuro y si por mí fuera si fuera rico pues me compraría todo ya tuviera yo los tenis y ya tuviera la la pepsi perfecta original no mejor vendiendo todo amigo todos los comics pero pero a veces son mis recuerdos cuéntame tú que 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 a veces no practicamos de esto y y y está bien padre que aprovechamos para para saber lo que lo que nosotros vivimos y pues también para compartir con con nuestros amigos del del podcast pues fíjate que en mi caso yo yo las vi hasta que salió en su formato casero beta o vhs no me acuerdo ya pero no la única que me tocó ver en el cine fue la la tercera y hasta eso cuando la vi creo que me dormió un poquito porque tengo muy fresco el recuerdo de que para mí la película empezaba ya con marty despertándose cuando ya tiene su pistola y se pone a practicar frente al espejo de frente al espejo esa escena la tengo muy presente y yo pensaba o me quedé con ese recuerdo que así empezaba la tercera película porque pues te digo esa fue la única que que me llevaron al cine a verla pero las las anteriores si las vi primero en ya en formato casero si fue muy curioso lo que tú mencionas acerca del del doblaje porque así es como las recuerdo haberlas visto de hecho no no las vi subtituladas entonces y si siempre dice está pesado o que pesado así lo lo tradujeron y y si es muy marcado el el doblaje de hecho ya cuando salió una primera versión en en dvd lo primero que yo buscaba es que trajera ese doblaje pero no el primer paquete de de box set que llegó a méxico venía con doblaje de españa entonces pues si fue muy raro de hecho si lo una vez nada más lo puse para para comparar no este esta cuestión del doblaje pero no si si es muy diferente al menos como tú mencionas cuando tienes o traes algo muy arraigado de de tu niñez precisamente el escucharlo en mi caso con el doblaje latino original si es remontarme más un poquito a esas a esas épocas en el que yo veía estas películas no en familia con mis hermanos y bueno pues el así también comparto contigo la cuestión de cuál es la la favorita no porque si nos vamos al término ciencia ficción como tal pues en la segunda parte hace referencia a todo eso no es es un vistazo a lo que podría ser el futuro en esa cuestión de del tiempo en cuanto la veíamos tú decías guau no a lo mejor así va a ser quien sabe no un vistazo a cómo sería la ropa los edificios algunos productos entonces si si era muy novedoso el hecho de estar viendo una película centrada en un futuro no tan pos apocalíptico no porque ya ya habíamos visto películas de un futuro muy perturbador como terminator o que otras películas de ciencia ficción en la que nos pintan un futuro en ruinas no entonces ver el futuro de esta otra manera yo creo que también fue un cambio muy radical precisamente por la cuestión de viajes temporales no y la visión del futuro y aparte pues el hecho de jugar con eso de las cuestiones de lo que podría pasar si te encontrabas con tu yo del futuro o en el caso de los personajes que se encontraban a sus versiones más adultas no o ver a sus hijos no o ver a sus padres más viejos como que era algo muy bueno era muy cómico ver todas esas situaciones no y precisamente por todas esas cuestiones es que para mí la segunda parte tiene mucho de lo que más se ha impregnado en esta cuestión de la cultura pop no la primera para mí es como una añoranza a la época de los 50's precisamente creo que los mismos escritores y director mencionan no que todo surge a raíz de cómo hubiera sido conocer a tus padres no en el pasado o en tus mismo cuestión de edad entonces es es algo muy nostálgico me parece no tratar de tener un vistazo a cómo eran tus padres de jóvenes la segunda parte si es la cuestión del futuro la tercera yo creo que es ya es más una forma de cerrar la trilogía alejándonos un poco más al pasado desde los primeros asentados no desde los primeros asentamientos de ambas familias como decía no es la primer familia Mcfly o los brown llegaron después cosas así no ya fue como resolver cómo terminar esta trilogía y que a mi punto de vista es muy buen fin también un buen final y pues que más precisamente lo que tú mencionas también esa ese regalo del teaser no del tráiler del avance de la tercera película creo que fue la primera trilogía creo que fue la primera trilogía o la primera serie de películas que filmaban de manera simultánea no o continua la que fue la segunda y la tercera parte porque pues ya vemos que muchas trilogías actuales o como por ejemplo el señor de los anillos o las de matrix lograron implementar casi ese mismo concepto de filmar todo de un solo jalón no y ya te llevas los años editándola no pero creo que en su momento esta de volver al futuro pues sí marcó esa tendencia no tanto en su forma de hacer cine y contar la historia como la forma en la que fue creada no pues sí tenemos que recordar que inclusive el proyecto o el final de la primera no era más que una burla o sea pasa como en muchas producciones que los directores y los ejecutivos pero tú no sabes cómo va a funcionar esto lo mismo le pasó al mismo George Lucas o sea George Lucas lo que quería era sacar su primera película y que Dios dijera la que seguía tan es así que él escribió una segunda parte en unión la hizo una adaptación a novelización porque pues él no veía futuro él no sabía el éxito que iba a tener y para él para él ese iba a ser la secuela no iba a continuar la historia en un libro o continuó la historia en un guión para una posible película que dijeron no pues nunca la voy a sacar creo que no la voy a sacar y fue quedó quedó ahí como que un producto extra volver al futuro pues precisamente también fue una producción que como tú bien dices es bien sabido que era una carta de amor a esta época añoranza en los suburbios americanos que es muy romantizado este y que no fue por mucho tiempo en este en la cultura americana lo único que tenemos que ver son cuántas series se hicieron en los sesentas y que tuvieron una vigencia platicábamos en 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 su momento en el en un especial de batman debió haber sido que como esas grandes series televisivas las de los sesentas fueron muy importantes y que permearon por muchos años y sobre todo por retransmisiones este obviamente fuera de los eeuu estamos hablando de mi bella genio hechizada a los monsters este el mismo batman este la serie de los los sesentas entonces está muy arraigado es una cultura americana y estamos hablando de estas generaciones que cada vez son más cortas o sea siento que la generación x la generación de los milenials y todo eso creo que siento que esos gaps se van aportando cada vez más por el cambio vertiginoso de la información y para estas épocas de los ochentas pues los cincuenta y los sesentas eran una edad de oro una época que que sólo recordaban los más grandes y que añoraban algunos jóvenes porque sus padres eran tenían eso muy arreglado estamos hablando de la cultura blanca de la de la cultura americana clase mediana no entonces es lo que hicieron y con él y con él la cuestión de qué sería o qué pasaría si pudieras conocer cuando tus padres tenían tu edad siento que eso era lo que quería el escritor y los directores y los productores y los productores pues explorar y el gran punto de partido o el gran éxito fue los viajes en el tiempo se estás hablando de que tal vez un elemento secundario o un límite que te pudiera llevar a esa situación creo que sobre superó superó lo que era la línea argumental no sea de una comedia romántica con tintes de ciencia ficción pues tienes una trilogía que en sí gira alrededor de los viajes los viajes en el tiempo este al 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 final de cuentas esta segunda parte no es que ya lo hubieran planeado sino que si se fijan al final de los créditos es sale continuará y sale un ciclo de interrogación pero para ellos era una broma interna era ya hicimos nuestra película y como dices prepárate para la segunda parte que no tenemos la intención ni sabemos que se vaya a hacer pero que tuvo tanto éxito ahí sí ya no sé este obviamente que tuvo que haber sido por los resultados en taquilla que la gente dio por hecho que iba a haber una segunda parte y todo el mundo vio la oportunidad de bueno pues vamos a seguirle y así como hicimos dinero aquí pues vamos a continuar no estaba planeada originalmente una segunda parte y creo que ahí fue el elegido de tuerca tantos tantos datos que hay alrededor de esto cambio del cast no no nada más de este señor este que es fin sino también la misma actriz que ha sido la novia de parte la play tuvo tuvo que cambiarse y este afortunadamente todos los demás siguieron y bueno ya se ve ahí la la lo que siguió fue la historia esta trilogía que pues es tan apreciada o sea para mí es no creo que nada más sea para mí sino creo que que todo se puede medir en cuanto para pernal y cuántos productos hay recientemente una de las grandes cosas que me parece genial es precisamente la cuestión de play móvil que también estamos hablando de juguetes de nicho y de mucha tradición mundialmente porque pues play móvil no es americano como marca pero que haya sido una de las franquicias junto a escobido junto a cómo entrenar a tu dragón que que se aventaron a sacar sets de estas franquicias como en su momento una fórmula que el ego explotó y sigue sobre explotando pero que se sigue vendiendo o sea creo que que no que no pararía o pararía eso si la gente no lo comprara no les interesara pero creo que es una oportunidad de tener ahí para mí es dos mil diecinueve dos mil veinte el que hayan salido estos premóviles fue guau guau casapantasmas también porque también hay playmóviles en los casapantasmas y esos esos fueron primero ¿no? que back to the future pero pero ahí ahí veo yo la importancia de la rentabilidad de esta franquicia ¿no? que ya no nada más fueron las películas sino que fueron un montón de cosas que en menor o mayor medida fueron fueron y les dieron y les han dado más dinero a la gente que que tenga los derechos ¿no? así es ¿no? su su salto posterior a esta trilogía bueno pues la mayoría de de esas películas en aquellos años o salía una serie de televisión o una animación ¿no? la la serie de animación si la vi pero fíjate que no me acuerdo mucho de algún episodio en particular lo que sí es que al final lo que creo que recordar al final de cada episodio traía unas cápsulas ¿no? como de ciencia y de historia me dicen aquí también entonces sí era una animación también con ciertos tintes pues educativos ¿no? o de conocimiento general de cultura general y sí yo recuerdo haberla visto pero te digo no tengo así en mi memoria algún episodio específico que me haga recordar pero pues eran historias o aventuras ¿no? que fácilmente podías tú ubicar si viste la a la primera película por ejemplo ¿no? ya tenías conocimiento de los personajes las situaciones pues sí fíjate que aquí el dato sería que todas están ubicados o todos esos este esas animaciones y estas cápsulas para mí el de lo que trataba y tampoco lo tengo fresco era que el mismo Doc Brown era el presentador pero todas las aventuras y toda la situación estaba ubicada después de la 3 que si no mal recuerdo él ya era como que su vida en la granja ¿no? hay que buscar bien el dato pero sí lo cuestión de que los personajes eran la familia Brown con la maestra Clara y los hijos que aquí va a ser la trivia este no te quiero poner este en peligro pero que me digas quiénes eran los hijos o cómo se llamaban los hijos del Doc Brown Julio y Verne exacto y te acuerdas porque es el autor ¿no? y era precisamente a quien a quien admiraban y uno de los grandes este inspira una gran inspiración para el Doc Brown dentro de la película y que resulta que este era algo por lo que se enamoró precisamente de esta maestra la maestra Clara a la con la que se involucró salvó cambió el futuro y es el final de cuentas quedaron juntos y formaron esa familia y a sus hijos les pusieron Jules y Verne ¿no? como Julio y Verne como el autor francés te digo no recuerdo los episodios muy mucho pero sí mira ya que me dices que es posterior a Back to the Future 3 pues sí se puede hablar de que son en forma una pues como continuación ¿no? de las aventuras del Doc Brown y su familia y Martin ¿no? sí quién sabe cómo fue que llegó y Martin pero anduvo de metichón ¿no? creo que regresaron por él tal cual como se ve al final de la tercera película que acaba la saga y el doctor no se pudo quedar permanentemente en el viejo oeste y todavía fue a visitar a Martin pues para despedirse de alguna u otra manera entregarle un regalito y según lo dejan ahí al final de la 3 pues ya no se dedicaban tanto a los viajes en el tiempo sino a visitar la luna ¿no? que también tiene esta mística relacionada con este autor Julio Verne en su obra de la Tierra a la Luna y la posterior secuela léansela o lean Julio Verne es fantástico estas cuestiones de sus viajes ¿no? y pues de ahí se difurcan y salen un montón de temas este no sé si tú sepas que también hubo un cómic de Volver al Futuro publicado por Harvey Comics esta compañía que publicaba todos los personajes Harvey que son Ricky Ricón, La Brujita no me acuerdo cómo se llamaba La Brujita pero que traía un mameluco rojo que todos son los mismos personajes y la misma silueta Gasparín este Hot Stuff se llamaba que era un diablito este pero que todos son la misma silueta nada más que cambian de este el rostro esos Harvey esos Harvey publicaron los cómics basados en la serie animada de este Back to the Future también sacaron muchas muchas ediciones respetando un estilo de animación que la verdad a mí para la serie no me no me latió nunca nunca me latió y luego vienen y sacan los cómics basados en ese estilo de animación o sea en ese estilo de dibujo pues la verdad obviamente no le decía que no si me topo con uno deben de ser enteramente coleccionables por el simple hecho de decir Back to the Future pero igual que la serie para mí pasaron sin pena ni en gloria no es algo que yo diga ay cómo quisiera tener estos cómics o por qué no me tocó vivir en la época en la que se publicaban muy seguramente los puedes encontrar de segundas a no tan precios tan exorbitantes pero pero no sé si sabías este dato de los cómics fíjate que no y ahorita que me estás mencionando eso no la este no pude yo ver nada de esa adaptación para mí que nada más había sido la serie animada pero pues no no tenía yo ese ese dato de lo que mencionas del del cómic digo de ahí lo único que supe fue que pues si salían saliendo figuras coleccionables de ese estilo pero en cómic no supe nada hasta que llegó a la editorial IDW entonces ya no pues no no tenía conocimiento de lo que tú me acabas de dar esos cómics de IDW si se pueden ver pues nos van a preguntar como el como el meme de de Josh no? este creo que es el de Drake y Josh que decía ahí y el dinero no? y los cómics donde quedaron amigo? ¿tú qué sabes de esos cómics? de IDW pues mira me gustó que que nos contaran las historias de del Doc Brown y de Martin McFly nuevamente es como una actualización a la franquicia en el aspecto de recontarnos estas eh historias no? de lo que pasó con ellos lamentablemente eso fue lo que yo creo que hizo falta no? la continuación de manera oficial no? de que es lo que sucedió después de la tercera película además todos estos cómics eh pues estuvieron como o más bien tuvieron de consultor al escritor no? de la trilogía original entonces que más oficial podría ser este cómic si tiene al escritor original con su aprobación para este tipo de de nuevas historias eh pues cuando salieron los primeros tres cuatro números me gustó que en Camite hubieran realizado muchas variantes la portada del del almanaque una portada blanca eh además eran connecting las primeras también este portadas no? formabas ahí todo toda la historia de la trilogía en cuatro connectings y te digo pues pues que genial que Bob Gale fuera el el que pues aprobaba las las historias no? y pues ahora sí que me voy a llenar la bocota de de contarte cómo está la onda vamos a dividirlo ándale tres partes precisamente la primera miniserie pues no echaron toda la carne en la asadora amigo estoy hablando de la gente de IDW en donde lo único que hacen es contarte este te cuentan eh historias complementarias por así decirle y este hay por ahí eh que algunas cosas que no se vieron dentro de la película pero como bien lo dices no me acordaba me acordaba de Bob pero no me me acordaba el apellido Bob Gale pues fue el escritor como tú dices de todas estas o el guionista o el el artífice de todos estos cómics entonces pues pues vamos a decir que si son canon pues no de la película no? pero si son canon de la historia y te llegan ahí algunos huecos este de los que más recuerdo es cómo conoció el Doc a Marty McFly una historia aceptable ya sabes de estas sentimentalonas porque yo de chavo también y es una gran forma de un storytelling siempre dicen tú cuenta la historia cuando ya es comenzada o sea cuando empieza a volver el futuro la película Doc y Marty ya son amigos o sea Marty es como que su asistente más que nada curioso y sobre todo bueno que le dejaba utilizar su equipo que es precisamente la escena de apertura o sea Marty estaba ahí porque porque él quería ocupar el equipo del Doc de sonido y bueno al final de cuentas eh de alguna u otra manera pues era era su asistente a lo mejor no pagado pero si era como que su cómplice y eso se explica cómo qué pasó antes no? cómo se conocieron otra de las historias otra de las historias es una una súper buenísima de cómo el Doc Brown se este se capitalizó y y sin hacerles spoiler pues tuvo que ver ahí con con unos action comic número uno que me pareció también un un este un un gran y un perdón un gran este guiño a esta cuestión fliki pero pues bien o mal yo siempre también me lo pregunté de chavito ay cómo es que estos tipos se conocieran ay cómo es que el Doc este sabemos que el Doc perdió la fortuna familiar pero pues después de que dio en el clavo con el invento de la máquina del tiempo aunque si es una persona muy moral pues hoy obviamente que bajo el el la bandera de por la ciencia pues de alguna u otra manera se tuvo que hacer de de gana y y y eso se ve como 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 lo hizo y y y precisamente la película si te acuerdas en dos mil quince el mismo Doc viene y saca un maletín en donde tiene un montón de billetes de distintas épocas y y está como que pues como este esta persona metódica no que que hasta eso tiene previsto como de una época a otra pues vas a necesitar diferentes tipos de de dinero no no todo el dinero y ahí te hacen un guiño bueno que tiene dinero de hasta otros colores que se supone hacen alusión al futuro no y y eso lo explican en el cómic y ya los últimos números amigo que es lo más genial que que he visto si no mal recuerdo después del número seis o en el número seis este donde también bueno revisitan algunos elementos de de las películas desde desde otra perspectiva ya dan continuidad este a lo que pasó exactamente en el momento después de que el se va a la luna sin tomar en cuenta las aventuras de la serie animada vamos a decirle que la serie animada no no es tan canon pero o vemos esa perspectiva o vemos esa línea temporal y la verdad son historias que valen mucho la pena porque literalmente martín se queda solo ves la necesidad que él tiene pues más allá de de un amigo la la verdad tenemos que ser este honestos este lo que martín buscaba era la aventura o sea lo que martín no quería era tener una vida monótona y y y imagínate termina la película se ve el doc y es lo que hace de regresar a la escuela pasan los días los meses y tiene una vida de un tipo que tiene que ir a la escuela y no de la persona que puede vivir aventuras en el tiempo o que vivió las aventuras en el tiempo que vemos en las películas y dices bueno pues si le le quedó la vara muy alta no o sea después de una vida de aventuras en el tiempo no es esta novela de televisa pero creo que se llamaba después de esta vida de aventuras en el tiempo este es tiene que tener la vida de un muchacho común y eso le da muy duro a su relación con su novia que si le reclama de oye pues prácticamente estás diciendo que no tienes nada porque ya perdiste el doc y tienes a tu familia tienes a tu novia tienes una vida de un adolescente que se tiene que preparar pero pues yo entiendo que eso no es lo tuyo no o sea también no voy a ir en contra de tu naturaleza y vemos aventuras siguiendo la línea esta de de los viajes en el tiempo después del dos mil quince se van al dos mil treinta porque van en estos múltiplos de quince y y obviamente haciendo alusión a a las aventuras de las películas vemos que pasa con lo el futuro de las familias porque al final de cuentas todo todo gira alrededor de ellos la la historia de la dos es lo mismo este no te enfocas en otra cosa que que el querer salvar a marty del dos mil quince y las decisiones que toma pero sobre todo el de salvar a sus hijos que que no eran de lo del amor debemos que recordar que marty tenía dos hijos era este por lo menos dos que que tengo presentes era era el chico que era igualita él por así decirlo y una hija que era este actor michael james fox también este con minifalda no pero ese además sale sale poquito muy gracioso si continúan si si continúan las aventuras desgraciadamente pues con la editorial camita llegaron por ahí del número diez u once y yo me acuerdo que en en con que en con que en una de las con que lanzaron el número diez que ya me tocó a mí traducirlo y no sé si quedaron el once si se quedaron si se quedaron el once y y yo por ahí me acuerdo que traduce hasta como el doce o el trece si si supe de las historias y pues te consigues todas las historias en en recopilatorios en inglés o las este en las grapas en inglés y hay hay cosas interesantes todo es para adelante todo es para arriba y hay incluso una miniserie que se llama beef to the future que otra vez involucran ahora desde la perspectiva de de beef no y este este otra miniserie que se llama citizen brown que es una distopía en la que de alguna forma se encuentra en una realidad en la que el doc brown no utilizó la máquina para pues no el bien moralmente aceptado no sino que lo utilizó para hacer alusión a esto del citizen kane o el ciudadano kane una película este considerada considerada de las más grandes obviamente este habría que que verla para encontrar la relación con con el título de de esta miniserie pero si tenemos un arrendamiento entre el doc brown de la película con y el martin mafly de la película contra estos personajes de unas realidades porque ya los cómics ya se meten en esta cuestión de las líneas temporales y y hay para que para que les dé para que les dé curiosidad la tercera pregunta que yo siempre me hice es qué pasó con el martin mafly de la línea original a la que llegó el martin mafly de la película si se fijan uno de los grandes huecos argumentales es que martin mafly el protagonista llega a una realidad en la que sus padres son exitosos pero sus padres tenían un hijo que se llama martin mafly de esa realidad donde quedó él llegó a usurpar un lugar parte de la película y los cómics se atreven obviamente el mismo que él se atreve a dar continuidad a esto y es en donde se arma la revamparamba que también abre la puerta a esta realidad del citizen brown que les digo que es el ciudadano brown un doc no tan bueno no lo catalogaría como vía no pero que simplemente hace las cosas de forma diferente excelente dato para quienes no sabían que que se publicaron en méxico pues si todavía los pueden conseguir ahí a veces hay ofertas no hay en la tienda en línea de camite así que pues pueden encontrar estos ejemplares ahí y bueno pues nos tenías preparado otro otro dato acerca del parque temático así estamos hablando de antes en la ahora sí que la junta de preproducción de que íbamos a hablar ya hablamos de los cómics ya hablamos de la serie animada y yo te comentaba que precisamente algo bien bien interesante es lo que se logró en back to the future the ride un juego mecánico una atracción en los estudios universal que se considera y se consideró por mucho tiempo este no de manera oficial pero si una continuación directa de la película vamos a decir que es lo más cercano que hubo a una película después de la tres porque involucró tanto al equipo creativo en cuanto a historia pero lo más importante es que involucró a los actores en este caso Christopher Lyot y pues desgraciadamente todo el mundo se acuerda de Biff Tannen pero no se acuerdan del nombre del actor él mismo tiene hasta una canción de eso mismo todo el mundo se acuerda de los nombres de los demás pero nadie se acuerda de quién es el actor y este es una de estas atracciones que si ustedes buscan en youtube hay los videos completos de todo el recorrido que al final de cuentas desde que tú te formas en la en la fila para ya sabes un recorrido o filas de media hora una hora para aventarte un un juego de unos segundos no ya te van involucrando o te van sumergiendo este en el en la mitología de volver al futuro y de lo que se trata es de que tú llegas a una este una compañía este una compañía de uno de viajes en el tiempo pero sí de de inventos dirigida por el doctor Brown con problemas avanzando en la fila este se va dando algunas cuestiones de que alguien rompe con algunos protocolos de seguridad cosa que el público va viendo en los monitores y aunque el doctor Brown no lo no lo ve porque pues son videos que te transmiten como si te los estuvieran comunicando a ti o como si te estuvieran hablando a ti al que estás en la fila pues el de los cincuentas porque es la versión joven de alguna manera llega al presente al presente este en alguna de alguna manera y este se roba una maquita del tiempo y el doctor les pide a los asistentes que los que lo ayuden no entonces ya cuando te subes al al este al al carrito o el al al ride al al atracción pues estás en una atracción de estas este con montaña rusa pero virtual en la que realmente te proyectan algo en una pantalla este curva y y persigues a vip tan en en la máquina del tiempo a través de diferentes periodos de tiempo y pues es un es un paseo de unos segunditos más bien pues vamos a decir de unos minutos este se supone que ayudas a atrapar a vip le dan salida y se acabó sin embargo fue una atracción que estuvo vigente hasta el 2007 y este pues si era una de las más de las más congruentes ya sabes es es como ir a estos parques de atracciones como disneyland que que hay los favoritos de la gente y que no lo tienes que que dejar pasar esto lo comento porque precisamente al contar con esta superproducción y por ser parte de la atracción de los estudios universales pues tuvo tuvo mucho éxito y y y si era de hacer notar que 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 hubo producción y hubo hubo presupuesto para darle continuidad eso no hay otros personajes involucrados pero pero la verdad es muy interesante si tienen curiosidad pues yo los invito a que busquen en youtube este back to the future the ride como si hubiera ride y este y van a ver van a ver de lo que se trata la verdad muy entretenido también una forma de diversión que poco a poco va perdiendo auge por por algo cerraron la la atracción ya ahora la realidad virtual ya tienes hasta en tu celular o sea ya ya tienes hasta algunas simulaciones hologramas o viajes este virtuales no en tu mismo celular que lo pones en unos gobles y ya una vez me fui a la isla de pascua así igual wow dije qué onda este es el futuro nunca me imaginé que yo no esperaba que el futuro fuera a ser como el back to the future pero pero tampoco me esperé que fuera a ser como el 2020 y pero bueno hay el comentario amigo no sé si tú sabías de esto de back to the future the ride sí sí sabía que había una una este atracción así en estos parques temáticos pero fíjate que nunca me he puesto a buscar los videos porque luego muchas ocasiones son pues grabaciones de algunos asistentes o algo así y luego pues o no tienen muy buena calidad o están restringidos no porque te lastiman los ojitos ándale sí pues sí está está canijo porque bueno todo todo eso está como que piratón no yo creo que nada más lo hacen reclamos de derechos porque porque no se van a andar fijando en todos los videos sí y pues sí era sí tenía conocimiento de que se se tomaba como una parte oficial de la de la trilogía no entonces sí sí llamaba mucho la atención con respecto a que dices que que cómo se llama el actor pues es Tom F. Wilson el actor de Dick Tannen y pues sí yo creo que es uno de los personajes también muy carismáticos dentro de la película no le da ese toque de humor al tratar de ser un un personaje que en un principio era un bullying no ahí con con el George McFly y que todavía siendo adulto mantenía esa como ese estatus de pues de de líder no de abusivo jefe también no sí sí era muy muy curioso y y respecto a esto último que mencionabas de que cómo te imaginabas que iba a ser el futuro a 35 años de esta película que elementos te habría gustado a ti ver en en esta época en la que se supone que pues ya el futuro nos alcanzó en varias películas o producciones que hablaban de de un futuro posible no pero en el caso de volver al futuro que que te habría gustado ver que si se hubiera hecho realidad pues lo más atractivo los los autos voladores o sea hay algunos o hay cosas muy muy sutiles no como como la ropa automática si la quieres llamar así que eran los tenis y la chamarra no están los autos voladores este te hablan de de este cine de este cine que realmente era un holograma no tridimensional que se ve ahí en los polígonos bueno que al final de cuentas era era la marquesina no a lo mejor es una mala interpretación pero pues se supone que si era había esa posibilidad de de ver una película así y bueno con muchos tonos o con mucho tono ochentero no y creo creo que sería eso ni siquiera los hoverboard y que a mí se me hace una locura a lo mejor si para quienes son skaters pues las patinetas voladoras podrían representar algún tipo de libertad o atractivo no pero bueno personalmente creo que lo más lo que siempre ha volado de la imaginación y es algo de una constante es que siempre piensas en autos voladores no o sea si tengo un muy buen amigo que siempre me dijo los autos nunca van a volar si inventan va a ser otra cosa pero no van a hacer los autos no 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 sale no pero pues es lo que es el transporte diario pues siempre decir a que padre sería que tu auto volara no y saltarte la fila de ahí del periférico o de los insurgentes no yo creo que a mí lo que me habría gustado ver en estas fechas algo de la película las este las hidratadoras de pizza se ve se ve muy buena esa pizza cuando sale ahí de la del hornito hidratador se ve genial y que otra cosa me habría gustado yo creo que calzado no automático ya ves luego de este uno se pone sus tenis y las agujetas ahí volando a varios centímetros de tu pie y te lo pisas y todavía no te no te terminas de arreglar otro otro este si viente que las las patinetas sí sí habría estado muy bueno al menos cuando uno bueno cuando me tocó ver la la las películas de mi infancia si tenía mi patinetita y viejita y pues jugaba con mis hermanos a que era la de volver al futuro entonces imagínate yo creo que eso hubiera sido algo muy bueno que que se hubiera inventado para estas fechas si está la réplica de matel no pero pues no no es este magnética para que pueda flotar no es un prop no a la cajita del prop y por muchos años fue una leyenda urbana no que que la habían desarrollado que esta tecnología podía ser alcanzada que obviamente matel viendo la posibilidad de comercializar esto buscó la manera de lograrlo y que de alguna otra forma habían este logrado precisamente con magnetismo este todo se basaba en unas pruebas de de cámara que había por ahí que que obviamente eran pruebas de efectos especiales realmente nunca volaron realmente siempre estuvieron suspendidos y y era más que nada un un este uno unos efectos prácticos no y te digo que fue más que una leyenda urbana y que pues todo se 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 escudaba en que en que estas asociaciones de padres de familia no iban a permitir que que si de por sí las patinetas este podrían considerarse un peligro porque de pronto las cosas que están de modo que son chidas son son del demonio misteriosamente este 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 igual a criminal no este ahora imagínate unas voladoras pues ellos argumentaban que había seguridad este que tenía que cuidar la seguridad de los hijos y que eso hacía pues más creíble el argumento de que no es que si existe y si se puede hacer pero la gente no quiere o no los deja obviamente es algo que nunca se ha podido desarrollar hablaban de pistas enteras este con con algunas propiedades magnéticas y obviamente pues tú lo ves hace quilo que lo ves a claro si si se puede no pues es algo que no se podría controlar más que nada si sabes un poquito de ciencia pues que está cañón no es como decir que si puedes hacer un un sable láser no un sable de luz exacto simplemente físicamente es imposible yo creo que uno de los inventos que a lo mejor si existen es lo de la procesadora de de cuestiones orgánicas creo que por ahí leí un artículo que era lo que si se había logrado desarrollar el mister fusión pero no me acuerdo ya bien si quien quien fue el que lo desarrolló pero según esto si utilizaba esta cuestión orgánica y lo transformaba me parece creo en una especie de combustible no de cierta forma el el muro televisivo televisivo lo encontramos desde que están los canales de streaming no que puedes ver ahí tu wallpaper con diferentes canales no para acceder a cualquiera de ellos entonces bien ochentero te digo que todo con tintes ochenteros y así es todo adaptado no porque pues al final de cuentas eran un montón de teles no juntas exacto este había por ahí también una ventana una ventana que que podías cambiarle la el fondo que si como el 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 humor no que si era el atardecer que si era primavera pero era más que nada decorativo que ahora pues ya dentro de estas opciones streaming de canales y ya hay hasta para que veas obras de arte no o sea tú puedes tener un monitor que en realidad es una obra de arte que recibe y no te voy a decir que la transmisión de la obra original pero pues es algo algo muy parecido no es tener algo decorativo a nivel de un cuadro o a nivel de una ventana este eso y eso sale y bueno como todo sale si son 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 cuestiones cómicas que que los utilizan como como bromas pero que al final de cuentas la vida o o las ideas se desarrollan o se materializan o nosotros buscamos algo que se le parezca y así se hizo realidad no otra de las cosas es este la precisión de los este del estado del tiempo eso también es muy muy no así como te lo ponen o que a mira a las 12 05 va a dejar de llover y sin embargo estamos ya muy cercanos a eso porque si estamos hablando de hace 35 años de la forma de predecir el clima pues obviamente la tecnología sí que ha cambiado y sí que ya podemos decir que ya hay un tipo de de pronóstico más más acertado cada cada vez no al 100% porque cuando te dicen puede que llueva puede que no llueva pues sí o sea obvio no no sabemos si muchas cuestiones que 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 muchos fans de la trilogía esperaba con mucho ahínco tener en el 2015 no pero bueno en fin no se ha logrado es otra cuestión más de la ciencia ficción que que nos abre muchos muchas puertas a la imaginación precisamente con todo esto no de que es lo que se puede ver en un futuro algún comentario final acerca de los 35 años de esta película no pues simplemente que nuestros amigos compartan sus experiencias este como como conocieron o cuáles fueron los contactos sus primeros contactos con la con la trilogía este que esperaban del futuro que se les hizo realidad si en verdad es algo que los haya marcado o también comentado amigo hay fandoms no y hay quienes no les van y les viene volver al futuro pero pues también hay sectores muy 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 clavados en en todos estos asuntos y y coleccionismo este no sé ver el maratones de la película ustedes cachan la película cada vez que pasa en la tele y se fijan ah tiene el doblaje uno ah tiene el doblaje dos ya sabes ya sabes que con este Roland siempre andamos checando precisamente eso de los doblajes algo tiene que ver con lo que te comenté al principio no es una cuestión yo creo nostálgica no que 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 nos tocó vivir a lo mejor la primera vez que vimos las películas y recordamos las voces no y entonces a lo largo de todo este tiempo pues hemos visto esas películas cuando las pasan con doblaje pues que mantienen ese mismo audio no el original de su primera vez que la la cachamos pero si ya ya nos ha tocado ver por ejemplo pues estas películas del karate kit no también ochenteras pues ya ya tienen tracks nuevos de doblaje no entonces si es muy raro o sea tú estás acostumbrado no escuchar cierta película con unas voces no que ya identificas y que cuando te la vuelven a poner pero ya tiene un nuevo doblaje si te quedas así de no cómo es posible tiene un nuevo doblaje no y te das cuenta de que ese nuevo doblaje trata de emular o de copiar no el tono de voz de los actores que les había doblado la primera ocasión e inclusive también sufre ciertos cambios para no sé si actualizar la traducción o porque quede un poquito más en forma con los tiempos actuales pero sí y en algunos casos si mejora porque en en ocasiones la primera traducción o el primer doblaje tiene ciertos detalles con algunas palabras que no son o sea tuvieron una mala traducción no entonces estas nuevas versiones con nuevo audio en algunos aspectos si es para mejorar la traducción no tal cual como debió haber sido en la primera pero si las voces se oyen un poco forzadas porque tratan de imitar el tono de voz del personaje principal de otra película o de otros personajes y es ahí donde donde no te cuadra el hecho de este nuevo doblaje pues haya sido una buena elección en algunas ocasiones se llega a saber porque no quieren pagar regalías o por los contratos que se hicieron con el primer doblaje no entonces para evitarse todo ese rollo monetario o de licencias pues las empresas optan por tener un nuevo doblaje no pero también se da el caso de que pues ya sabes no en todo lo que es viaje por cielo y tierra pues transmiten o te ponen una peliculita no para que no te aburras en el viaje entonces algunas empresas también mandan hacer un doblaje especial para este tipo de transporte no ya sea avión o autobús y pues como sale más barato doblar con otra empresa o que sea una empresa específica para este transporte entonces por eso no tienen otro tipo de actores para los doblajes de viajes pero últimamente en todos los servicios de televisión de paga han estado pasando precisamente los doblajes que son para aviones o para autobuses por eso es que también te quedas así como que wow no los cazafantasmas también ya tienen como tres o cuatro doblajes entonces uno quiere verla con su doblaje original con el que la conocimos pero ya a estas alturas ya ya es imposible cacharla con ese doblaje ya de hecho ya todas tienen un nuevo doblaje un doblaje internacional por así decirlo para latinoamérica y si y la verdad si suena suena muy feíto si me imagino y más para ustedes que conocieron pero pues aquí nos enfrentamos al paso del tiempo exacto a los intereses de las empresas es pues al final de cuentas todo es dinero amigo y qué pasa que las generaciones como nosotros que que vamos conociendo pues somos los únicos que hasta cierto punto podemos identificar y hay una memoria este auditiva o sea yo del caso que tengo más presente y también he platicado contigo pues es precisamente el de evangelion de locomotion que es es como que el original con el que lo conociste ahí si no decimos la quise ver en japonés verdad en su idioma original no la quieres ver en español cuando lo escuchas de chavito o de jovencito este y y te ponen una cosa que no es y como el meme este de que hizo famoso el whatever tomorrow de yo no quiero esta porquería yo esta porquería no la quiero más y vas encontrando tres o cuatro versiones y que identificas muy bien pues obviamente hay molestia por cierto sector no dudo que también otro elemento pues es este el encarecimiento de que si bien o mal el el actor de doblaje tiene que yo respeto y y apoyo el hecho de que tenga pagos justos y lo que es pues también hay casos de abuso no que alguien se pone vivo y que hace pues a lo mejor no hay tanta chamba y y te digo lo entiendo porque solamente estando en los zapatos de la gente puede uno argumentar algo válidamente pero si de que alguien diga ah pues si antes yo cobraba dos pesos ahora te voy a cobrar cuarenta y es cuando dices no pero pues eso no te lo puedo pagar mejor me voy con Juanito Pérez que le va a dar ahí entra lo que tú mismo dices como que le va a dar el tono y y me va a cobrar los tres pesitos que yo te pagaba dos te puedo pagar tres o cuatro pero cuarenta ah pues no lo hago no así es muy válido también tienes que hacer valer tu tu trabajo sin embargo ya cuando se trata de un abuso pues es cuando salen a estos actores encanijados enchilados es decir a decir que esta ilustria los castiga y que existen los no quiero hacer la voz porque me van a decir que estoy imitando a alguien pero si decía que que estos este les decía que eran unos actores de doblaje transgénicos y decía ay señor pues ya ya pasó ya ya los simpson ya se acabó hace mucho tiempo ya los simpson fueron siete temporadas y son en las que usted estuvo y están chingonas son lo mejor que hay ya solo siete ocho siete ocho temporadas ya si quiere hasta once pero pero ya de ahí no hay más ya 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 los simpson ya se acabaron hace mucho tiempo con mi eso es tu y ustedes y si es cierto ustedes la voz original y está chingón es lo que mejor ha hecho no pero pues ya ya ha pasado no porque pues también pasan los años amigo pasan los años ya la gente ya no también ya no está disponible también la gente se petatea es como que de oír don gato con la voz o las voces originales pues ya está ya está cañón ya la gente ya está ya se murió casi ya casi exacto yo creo que ese va a ser tema para otro podcast mano va a estar bueno ya ya me ya me estoy saboreando excelente bien entonces pues así como dice el ven adrián pues traten de de ver todas estas películas los que no las han visto porque pues si hay gente que no las ha visto incluso les parecerán películas viejas porque pues ya son de años que que no les tocó vivir pero pues aún así ahí está la invitación están los cómics está la animación están las películas y y bueno pues no queda de otra más que esperar yo se los invito a que se metan a camita.com.mx y que busquen ahí exacto volver al futuro o back to the future y que se compren los cómics aprovechen que lo vaya a perder exacto bueno amigos pues gracias por escucharnos en esta horita de una muy buena charla 35 años de volver al futuro y bueno pues estaremos escuchándonos en otra emisión de este su podcast no olviden seguirnos en todas las redes sociales que están facebook twitter instagram youtube aquí en el ibooks y también nos encuentran en la aplicación friki in la aplicación que engloba un montón de medios de toda esta cuestión de pues de frikismo que existe en el país aparte de bueno ahorita no hay eventos no porque la aplicación se hizo para promocionar o avisarnos de un calendario de eventos pero hay eventos virtuales a los cuales podemos acceder y toda esta información se encuentra en la aplicación friki in. en estas fechas está la versión de terror no es una muy buena un buen mood para ponerle ahí al celular con esta aplicación y pueden encontrarnos con muchas de las notas o videos que estamos produciendo con la temática de terror. descarguen, 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 ah claro, claro, muy muy buena este cataloga eventos digitales, lugares en línea y personas como sector cómic mx este los amigos de creatoons también están en ese perfil los amigos del universo del cómic también andan muy muy activos les damos un saludo vean vean esta aplicación y lo que decía el buen dark law pueden hacer es filtrar por temática y una forma de filtrar es por las categorías hay este tunes, hay otaku que es todo lo relacionado al anime y manga y pues ahorita ya es permanente la categoría de terror busquen ahí algunas notas muy muy chidas de varios creadores de contenido y pues nosotros como sector cómic mx hemos puesto nuestro granito de arena en contenidos de terror encuéntrenos descarguen su aplicación está disponible para ios y para android excelente dato pues ahí está nos escuchamos en el siguiente episodio amigos bye bye Gracias por ver el video.